En Puebla, los dirigentes de los tres partidos que participamos en el Frente Amplio por México, estamos recorriendo juntos el interior del Estado. Augusta Díaz de Rivera, dirigente en Puebla del Partido Acción Nacional, rebasada por el espíritu del mes patrio, subió un video usando una playera con el escudo de México y los colores de la bandera nacional, lo cual es una violación a la ley del uso de los símbolos patrios. Fue a través de un video difundido en redes sociales donde la política porta una playera plasmada con la bandera nacional y el escudo en el centro, así como unas figuras blancas de transparencia sobre el escudo, mientras se emite un mensaje referente a su partido. Esta es una de las situaciones más comunes que se identifican durante fiestas y protestas, sobre todo en el mes de septiembre, donde se hace mal uso de los símbolos patrios, pues se ha visto a personas portar el avaro patrio con colores distintos al original, como en negros, con la representación de la comunidad LGBTQ+, con el águila de cabeza, entre otras situaciones. A diferencia de otras naciones que se permite usar su bandera en ropa, trajes de baño y demás indumentaria, en México no se permite dar ese uso a la bandera nacional, ya que el Código Penal Federal lo considera como el traje al escudo y a la bandera. De acuerdo con la ley, al que haga uso indebido del escudo, insignia o himno nacional, se les aplicará de tres días a un año de prisión y multa de $25,000 pesos. Augusta Díaz de Rivera se disculpó en sus redes sociales y aceptó desconocer la ley, lo que la llevó a utilizar la bandera como playera. Ofrezco una sincera disculpa por los acontecimientos recientes relacionados con mi uso inapropiado de la bandera nacional en un video publicado. Dicho material fue eliminado inmediatamente. Pero aún hay cuentas con ese video señalando que la exdiputada se equivocó en el uso de los símbolos patrios y que evidenció su ignorancia. Gracias por ver el video.